Baby, lo siento, yo me tengo que ir No aguanto más esta pena al no verte sonreír Es mejor que dejes que yo vuela Aunque duela la vida hay que seguir Contará que tú me dejes solo Porque yo te hago feliz Dime si me extrañarán cuando me vayas lejos de casa Cuando yo te borré de mi WhatsApp Porque yo me siento pa' la masa Y tú no estás conmigo Me voy a volver a pa' resolver lo que pasa Solo planes y viajes pa' inicia No quiero que con otros te vayas Mi vida no es igual sin ti Yo soy el rey más Trate de ser diferente a lo que diga la gente Esta vida de cantante la de quiénes no por verte no niego que me duele Sé que tu mal me quieres pero no aguanto más te digo la verdad Gracias por darme la oportunidad pero ya tú verás te darás cuenta tarde si tú no me valoras Prefiero una vida contigo que una noche llena de locura Y déjame solo aunque duela si tú quieres volarme a mi buena No te diste cuenta del dolor que causaste dime qué hago con esta pena Y déjame solo aunque duela si tú quieres volarme a mi buena No te diste cuenta del dolor que causaste dime qué hago con esta pena Dime si me extrañarán cuando me vaya lejos de casa Yo te borré de mi guasa porque yo me siento pa' la masa Y tú no estás conmigo Dime si volverás pa' resolver lo que pasa Solo planes y viajes pa' inicia No quiero que con otros te vayas Mi vida no es igual sin ti Y sé que tú me extrañarás cuando yo esté muy lejos En tu espejo verá en ti mi reflejo Porque no se puede olvidar a alguien de pana Y cambiarlo por cualquier otro beso a este pendejo Yo siempre te di mi atención Te canté como princesa nunca a segunda opción Pasó con el carro culio dentro de mi habitación Eres el motivo de cada canción Se volaron todas las promesas Y todos los que tú me escribías No entiendo decías que tú me querías Pero era mentira Por eso me despido hoy en día Nunca pensé que por amor sufriría Por cierto yo me tengo que ir No voy a tomar esta pena el no verte sonreír Es mejor que dejes que yo vuela Aunque duela la vida hay que seguir Me importará que tú me dejes solo Porque yo te hago feliz Yo soy el rey ma Gringuito rico en la familia Dime al Ignacio Dímelo di flow Dímelo Zeus Dímelo di flow 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 Dímelo di flow